Respecto a necesidad cautela a la letra C del artículo 140 del Código Posal Penal, a juicio de esta magistratura, libertad de imputado resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, teniendo en consideración para ello los propios antecedentes objetivos que ha señalado nuestro legislador, especialmente la pena asignada del delito, que en abstracto es una pena de crimen. También la circunstancia en que se desarrolló, la circunstancia de tratarse de hermanos, que eventualmente podría configurar la agravante del artículo 13 del Código Penal. Y también tendrán en consideración el tribunal que luego de la comisión del hecho, el imputado abandonó el lugar, se fugó del lugar de los hechos, y tuvo que ser encontrado con una fecha posterior al día siguiente en una ciudad distinta, en la ciudad de Parral. Y el entendido que ha atendido la pena asignada al delito, y estimándose que incluso podría existir polígono de fuga del imputado en el evento de concederse su libertad, será lugar a la petición esgrimida por el Ministerio Público, quitándose la prisión preventiva respecto del imputado de autos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!